Vamos a aprender a leer. Sé feliz o alegra tu vida. Sé feliz o alegra tu vida. Buenos días. Hoy es un bonito día. Él es contar cosas. Él es contar cosas. Hatsuz es para expresar algo bonito. Y kin es día. De igual manera ma'alob kin es bueno. O algo que está sucediendo que está bien. Y kin de nuevamente les digo que es día. Kin mak viene de kin mak ol. Solo que en este caso kin mak kunt. O sea ya incluye la persona. Alégrate. ¿Qué puede significar? Alégrate. Awol. Awol es pues el alma, tu espíritu. Entonces por eso le dice alegra tu vida o sé feliz que eres tú. Y bueno, esta también podrán encontrarlo en la guía 6. Aprender frases sencillas. Allí está. Y junto con este video pues bueno, van a fortalecer la manera de cómo ir pronunciando la lengua maya. Y entonces kin mak kunt awol, sé feliz, alegra tu vida. Kanan taba, cuídate, tu hel kin. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!